Repasamos a los 5 mejores boxeadores argentinos. ¿Cuál es tu top? Este es el mío. 5. Luis Ángel Firpo. Fue conocido como el Toro de las Pampas, y considerado como el padre del boxeo profesional argentino. El 14 de septiembre de 1923, tuvo su gran oportunidad ante el estadounidense Jack Dempsey, el mejor boxeador de ese momento. El combate apenas duró dos asaltos, y el argentino cayó siete veces. Sin embargo, lanzó fuera del RIN al denominado asesino de Manasa, quien, con la complicidad del árbitro, regresó al combate y posteriormente ganó la pelea, lo que terminó envolviendo la definición en un halo de polémica. El combate tuvo varios puntos históricos para Argentina, además de haber sido el primer argentino que peleó por el cinturón mundial, el combate se transformó en la primera transmisión deportiva que se hizo por radio en Buenos Aires, y además, sirvió para que el boxeo dejara de ser una actividad ilegal en Argentina. Durante su carrera, Firpo derrotó a hombres tales como Jess Willard, Bill Brennan, Homer Smith, Charlie Vayner, Herminio Espala, Al Rage, Dave Mills, Jack Herman, y Walter Lodge. 4. Nicolino Locke. Nicolino se consagró campeón mundial en la categoría peso superligero ante Takeshi Fuji, el 12 de diciembre de 1968, en Tokio, reteniendo el título hasta 1972. En categoría de peso ligero, el nacido en Tunuya, tenía una gran defensa. Se movía de forma rápida y ágil. Por esta razón le apodaron el intocable, por su capacidad de esquivar golpes a través de sus movimientos. Su gran gesta, fue la victoria con Takeshi Fuji, al que las apuestas deportivas y los pronósticos, daban como favorito. Las casas de apuestas argentinas también se paralizaron con el gran combate, al igual que el país, que estaba expectante con la pelea de Lodge. La confianza que tenía Nicolino sobre sí mismo fue impresionante, y en 9 rounds, venció al japonés, que no se presentó al décimo asalto. Defendió su título 6 veces, ante Manuel Jack Hernández, Carlos Hernández, Joao Enrique, Adolf Pruitt, Antonio Cervantes y Domingo Barrera Corpas, pero el 10 de marzo de 1972, perdió la corona por puntos en Panamá contra Alfonso Frazer. Un año después, intentó recuperarla sin éxito, y decidió retirarse en 1976. Junto con John Griffo, es considerado como el boxeador con mejores habilidades defensivas de todos los tiempos. En el año 2003, fue incorporado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. 3. Sergio Martínez. Maravilla Martínez es una de las últimas estrellas del boxeo argentino. Fue campeón mundial de peso mediano y super welter. En su época, llegó a ser considerado uno de los tres mejores boxeadores del mundo, junto a las superestrellas, Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. Algunos de sus momentos más recordados son la victoria espectacular conseguida ante el campeón mundial Kelly Paulik, y el cao del año con el que venció a Paul Williams en su combate de revancha. Ante Paulik, las casas de apuestas daban como gran favorito al estadounidense, pero Maravilla dio una exhibición de boxeo, y terminó imponiéndose en un combate para la historia, que le otorgaría el título de mejor del mundo en las 160 libras. Contra Paul Williams, la exhibición fue otra, de efectividad. En este caso, los pronósticos deportivos ya tenían muy en cuenta al boxeador de Quilmes, pero ningún pronóstico podía prever que Sergio iba a noquear, en tan solo dos asaltos, al que le disputaba la corona de campeón. El 15 de septiembre de 2012, en Las Vegas, Sergio Martínez se alza con el título mundial de peso mediano del CMB, ante Julio César Chávez Jr., por decisión unánime de los jueces, tres, provocando en Argentina el fervor popular de los medios y la gente en general. 2. Pascual Pérez. El apodado, el León Mendocino, fue un destacado boxeador de peso mosca. Ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, y campeón mundial, 1954-1960, fue el único argentino en alcanzar ambos logros. Como amateur peleó 125 combates. Se hizo profesional en 1952, librando 92 combates, con 84 victorias, 7 derrotas y un empate, en los cuales ganó 57 peleas por knockout, récord que lo ubica en un selecto grupo de boxeadores que han obtenido más de 50 knockouts. Realizó nueve defensas exitosas del título mundial. En total obtuvo 18 títulos. Está considerado como uno de los tres más grandes boxeadores de la historia del peso mosca, junto al mexicano Miguel Canto, y el galés Jimmy Wilde. Ha sido incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1995. En 2004, la Confederación Sudamericana de Boxeo lo declaró de oficio campeón sudamericano. 1. Carlos Monzón. Monzón representó el boxeo argentino durante muchos años. A pesar de sus problemas extradeportivos, el boxeador de San Javier fue un símbolo de la argentinidad. Fue campeón mundial entre 1970 y 1977. En 1970, el Campeonato Sudamericano de los medianos le abrió las puertas a disputar el cetro mundial, que por entonces ostentaba el italiano Nino Benvenuti. La contienda se llevó a cabo en el Palazzo dello Sport de Roma el 7 de noviembre de 1970. En ella, Monzón noqueó al campeón en el duodécimo asalto, obteniendo la corona mundial de peso mediano. A partir de ese momento hizo 14 defensas de su título, contra los grandes boxeadores de la época, ganándolas todas hasta su retiro en 1977, finalizando su carrera con 100 combates, de los que solo perdió 3, los cuales fueron solo por decisión, y esos rivales perderían frente a Monzón en revanchas. El 9 de febrero de 1974, peleó con José Ángel Mantequilla Nápoles, cuando este lo desafió por el título medio, dado que era campeón welter, una pelea realizada en Mónaco y patrocinada por el actor francés Alain Delon. En 1980, recibió el premio con ex de platino como el mejor boxeador de la historia en Argentina. En el ranking Libra por Libra de todos los tiempos de la página BoxRec, fue ubicado en la posición séptima. La revista The Ring, lo ubicó en el número 11 de la lista de los mejores boxeadores históricos Libra por Libra. En 1990 fue incorporado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Con